¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PS20. En el vídeo de hoy os vuelvo a traer a Morientes porque me pasa algo muy extraño con este jugador y es que me parece por un lado que es bastante malo porque no sabe dar un pase, no sabe hacer un control de balón, es lento, no sabe girarse, es muy rígido, o sea, es rígido como una tabla, pero por otro lado hace lo que tiene que hacer un delantero, que es meter goles, meter goles e hincha meter goles. Fijaros si está desbocado haciendo goles que lleva más de dos goles por partido, le sobra uno, lleva 25 goles en 12 partidos y además, bueno, tres asistencias que no es lo suyo ya os digo que los pases los hace fatal, pero bueno, ya ha sumado tres asistencias también, 7,58 de media. Y yo estoy deseando volver a mi delantero favorito, que es Fernando Torres, pero claro, quitar a Morientes que no para de meter goles me da como cosa, así que yo de momento lo voy a dejar, mientras siga marcando goles, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar. No creo yo que esa media goleadora se pueda mantener mucho más en el tiempo, imagino que en breve caducará la carta o algo así, ya sabéis, esa sensación que entra como un elefante en el equipo, algún jugador, algún delantero, lo que sea, y pasan unos cuantos partidos y de repente ya no te funciona tanto y vuelves a tus típicos jugadores. Pero bueno, mientras no pase eso, mientras no tenga esa sensación de que la carta, el jugador ha caducado, lo voy a seguir usando. Vamos a buscar ya a un rival y a ver si Morientes sigue haciendo goles o no. Bueno, pues tenemos rival y va a llevar el Bayern Múnich. Esto va a ser un Bayern de Múnich, Real Madrid, Májer Májer es el rival que lleva 830 puntos y nosotros hemos ido cayendo, a pesar de que Morientes está haciendo lo suyo, está metiendo muchos goles, pues estamos cayendo, estamos cayendo de puntos de nuevo, nos hemos alejado ya de los 900, estamos ya con 889 y bueno, a ver, a ver si en este partido conseguimos frenar un poquito esa caída. Esto al ser el match day, pues las flechas, lo bueno es que ya sabes cómo te van a venir ya de antemano cuando preparas el equipo, así que nada, Guti de medio centro, de medio punta no me estaba convenciendo, no me estaba convenciendo y de medio centro, he jugado ya dos o tres partidos con él y tampoco me está convenciendo, le voy a dar este partido, ya que estamos aquí, vamos a grabar, vamos a dejar a Guti en el equipo. ¡Alianz Arena! Es bonito este campo, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a ver qué nos depara el partido, vamos a ver si el instinto killer de Morientes sigue ahí. Hombre, teniendo a Morientes lo que hay que buscar es reventar al rival a base de cabezazos, o sea, hay que destrozarlo a cabezazos. ¡No, no, no! ¡Qué susto! Así que bueno, hay que buscar el juego por banda, tenemos aquí a Roberto Carlos, estamos jugando con laterales otra vez. Vaya, vaya pasecito de Roberto Carlos. Si empezamos así, a ver, que más o menos vengo un poco cabreado de los partidos que he ido jugando, los últimos partidos. Así que ahora mismo, con poco, puedo arder en llamas, con poco. Vamos con Guti. Le ha pasado cerca casi a mí, ¿no? Bien, bien, Roberto, bien. Vámonos, vámonos. Por el medio. Vale. Vamos. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Vale, no era Morientes. Lo malo es que ese remate lo ha hecho Rodrigo. ¡Vaya tiraco de Müller! Empezamos jugada. Vamos a buscar a Roberto Carlos. Que ponemos unos centros. Vamos a seguir la jugada. Eso es. Vamos a cambiar rápido de lado. Eso es. Vamos hasta aquí. Vamos Carvajal. Sigue. ¡Sigue! A ver. Lo que quiero es que centre Carvajal. Eso es lo que yo quiero. Lo que no sé es cómo hacer la pared con Bale. Nada, un desastre todo. ¡Un desastre todo! A ver, voy a darle el balón a Guti con la intención de que la jugada termine en Carvajal. ¡Eso es! Es lo que quería. ¡Era Bale! ¡Era Bale! A ver si en una de estas el balón le cae en la cabeza a Morientes. Uf, increíble. No sé cómo ha aguantado. Vale, Bale. ¡Un toque! Ha fallado Morientes. Ha fallado Morientes. Esas son las que mete. Esas son las que mete a un toque y la ha fallado. La ha fallado. Así que... Ojito Morientes que te estás jugando... Te estás jugando pirarte del equipo, pero rápido, ¿eh? Otra al primer toque. Esa era... Esa era difícil. A ver. Ese remate era muy difícil. No había casi ángulo. No sé cómo se ha llevado el balón. Ajá, 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 ajá. A ver, ¿cómo ha sido esto? Mira, mira, mira. Rodeado de dos. Le robamos el balón. Pum, pum. Y ya está. Y gol. Vamos rápido. A cambiar de lado. Vamos con Morientes. Os juro que el pase era para Morientes. Estaba... ¿Habéis visto que estaba ahí con... Con Gucci? Si es que estábamos ahí. Se va a terminar ya la primera parte. Morientes ha tenido un par. Y no... Y no. ¡Oh, Morientes! Está solo en el otro lado. ¡Rodrigo! Nada. Ha defendido bien. Y se acabó la primera parte. Una primera parte... Pues... Bastante mala. ¡Hostia! Pero a ver. ¿Que se había acabado ya? ¿Que se había acabado ya? Y estaba ya soltando el mando y todo. A ver. 1-0. Gol de Müller en esa jugada de fantasía. Empezamos la segunda mitad. Y tengo curiosidad por ver cómo termina este partido. Bueno. Hazard fuera. Vamos a poner a Martial. Guti no me gusta. Ya os lo digo. No me gusta Guti. Pero el que menos me gusta soy yo. A mí mismo. Venga, vámonos. 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 Mejor me retiro, tío. Mira. Cuando acabe el partido... Lo dejo ya. ¿Sabéis esos partidos que tienes? O sea, ganas de que se acaben. Y ganas de que se acaben. Así como... ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos metido el empate. Pero bueno. Lo que os decía. Realmente tengo ganas de que se acabe el partido. Y apagar la play. O sea, no me apetece jugar. Ese es Martial. Morientes. Ha fallado, tío. Ha fallado. Podía haber sido héroe, Morientes. Pero ha fallado. Es Varane. Es Varane contra Müller. ¡Oh, qué paradón! ¡Qué paradón! Pero a ver. Es Varane contra Müller. ¿De verdad Varane contra Müller? ¡Qué asco! ¡Me cago en la hostia! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya partido malo que estoy jugando. Y voy ganando, ¿eh? Y voy ganando. No me lo creo. Voy a quitar a Bale. Bueno. Hostia. Mejor voy a quitar a Roberto Carlos. Que lo veo muy perjudicado. Bueno, Morientes. Las que ha tenido... Las ha fallado. Tengo toda la impresión de que... De que ha ocurrido. Tengo toda la impresión de que ha ocurrido. En fin. ¿Por qué me lío con otras cosas cuando tengo que estar al partido? Podemos tener una. El rival también puede tener una. 1.89. Todo ataque. Que suba hasta el central. Vámonos. ¡Oh! ¡Oh, Morientes! ¡Qué asco de pase! ¡Qué asco de pase! ¡Qué asco! Era un pase súper fácil, tío. Era un pase súper fácil. Bueno. Pues así termina el partido, tío. Así termina. Puede que hayáis visto el último partido Morientes ya, ¿eh? Puede que hayáis visto ya su última participación en el equipo. ¡Cuatro puntos menos! Pero con alegría, ¿eh? Cuatro puntitos menos ahí. Nos quedamos en 885. Y dale. Otro día más y mejor. Yo me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en muchos, muchos, muchos más. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!